¿Qué es la neuroeducación aplicada a la educación primaria? Para mí es un alegría y un placer estar esta tarde y compartir algo de neuroeducación aplicada a la educación primaria. Entiendo que tengo maestros a mi frente, estudiantes de pedagogía, y espero compartir esto que hemos ido un poco desarrollando en estos últimos tiempos para aplicarlo sobre todo a nuestra educación. Sabemos que nuestro sistema educativo está todavía en auge, está en falta de desarrollar. Seguramente leímos la noticia la semana anterior, el viceministro de Educación había hablado de lo que se espera para la educación en el futuro. Y hay algunos aspectos que probablemente a nosotros como maestros nos competen. En ese sentido voy a empezar ya a trabajar lo que se me ha dedicado, neuroeducación y aprendizaje de educación primaria. Poco antes de poder entrar directamente al tema, de repente vamos a ver de dónde vienen los términos, ¿no? O sea, neuroeducación, porque hay una invasión ahora en lo que es lo neuro, ¿no? Hay neuroeducación, neuroeconomía, neuromarketing. O sea, no está, en todo caso, se está acrecentando una moda. Pero la neuroeducación, como nosotros la presentamos aquí, es justamente la unión de las neurociencias, en primer lugar. La neurociencia es como una disciplina que maneja todo lo que es el sistema nervioso, o sea, nos va a aportar todo el conocimiento del sistema nervioso. Pero desde aquí vamos haciendo también una aclaración. Cuando hablamos de neurociencia y hablamos del sistema nervioso, no vamos a neurologizar o psicologizar la educación. O sea, no vamos solamente en un plano biológico. Van a ser las bases, sí, las bases, y que se requiere conocer. Pero como todo ser humano, nos desarrollamos en un contexto, nos desarrollamos en un medio social. Y esa parte de ese medio social que nos va a hacer a cada uno de nosotros completamente diferentes. Pero las bases nos va a dar en general las neurociencias. Además, está la pedagogía. Bueno, acá hay maestros, estudiantes de educación. La pedagogía como ciencia de la educación. Todo lo que el maestro hace, lo que el maestro aporta en bienestar, beneficio del aprendizaje a los estudiantes. Y también apelamos a la psicología para poder conocer cómo es que trabaja también esto biológico, cómo está nuestro pensamiento, memoria, atención, que son procesos que intervienen en el aprendizaje. Si contamos por ahí todo, vamos a tener esto que estamos denominando ahora neuroeducación. No hay, en todo caso, un desplazamiento de la educación o de la pedagogía desde ningún punto de vista. La pedagogía, desde sus orígenes, se continúa, en todo caso, desarrollando. Pero ya que estamos hablando de pedagogía y estamos refiriéndonos a lo que es las neurociencias, ¿qué está pasando con los maestros, con algunos maestros? Hoy los maestros están abocados a rutas de aprendizaje, tienen capacitaciones y le dan ya las materias para poder desarrollarlas y están con su plan de clase y todos los materiales que tienen que traer. ¿Y qué está pasando de repente en algunos? ¿Qué puede estar pasando? Lo que dice por ahí, ¿no? Que nos hemos estado dedicando a preparar todo para enseñar, pero nos falta preguntarnos en el estudiante que va a aprender. Y por eso le decía, no somos diestros en aquello que enseñamos, nos preparamos, tenemos todos los materiales. Las maestras de inicial, de primaria, en verdad yo siempre digo, me saco el sombrero por ellas, porque han visto la cantidad de materiales que llegan al lado de la clase y que tienen que preparar diariamente, con su bolsa, cada día, para cada clase. Sí, muy bien lo hacen. De repente, hemos descuidado un poco a aquel sujeto, el sujeto de la educación. ¿Sí? Entonces, tenemos tres preguntas para poder avanzar en la exposición. ¿Cuánto conoce el docente de primaria y de universidad también sobre lo que pasa al interior del cerebro humano? ¿Cuánto conocemos? Seguramente, en nuestra formación universitaria hemos llevado, en educación, cursos de psicología y desarrollo, por ejemplo, cursos de psicología también, teorías del aprendizaje. Hemos llevado en nuestra formación. Pero ¿cuánto estamos recordando, cuando siendo o aplicando? Todo va a ser nuestra práctica diaria. ¿Cómo aprendieron y aprenden los docentes y futuros docentes en las universidades sobre este complejo proceso? Entonces, lo estamos llevando, están mejorando las currículas. Se supone que todo está evolucionando. Probablemente también los planes curriculares se están desarrollando. Se está haciendo o seguimos con planes curriculares del siglo anterior. Y es relevante realmente conocer sobre neurociencias. O sea, necesitamos conocer sobre neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, eso es lo que pasaremos a desarrollar. A veces, uno se encuentra con un aula con estas características. ¿Qué vemos ahí? A ver si pueden participar, nada más no hay problema. ¿Qué vemos ahí en esa aula? Están aburridos. ¿Qué más? El profesor está sentado. ¿Qué más? Uno se está durmiendo. El mobiliario. El mobiliario. Muy bien. Ya van percibiendo todo lo que ahí te parece, ¿no? De repente, miren, apatía, falta de motivación, desinterés, no vienen los estudiantes, ausencias, usos celulares, creo que en todas las clases, ¿no? El maestro está frustrado, no interactúa con sus estudiantes y en algunos casos hasta distracción. ¿No? Entonces, de repente, por ahí, hay algo que resolver. Definitivamente que sí, ¿no? Porque, de repente, hasta queremos hacer apelaria, de repente, hacer actores, hacer payasadas para poder llamar la atención. De repente, queremos estar tirándonos al suelo o algo por el estilo para captar el interés de los estudiantes. Pero lo que queremos es más bien que puedan aprender. ¿No? Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir esto? A ver, con ustedes vamos a trabajar cómo funciona nuestro cerebro. ¿Les han dado unas hojitas ahí? A ver si sacamos para activar nuestro cerebro unas hojitas en blanco. ¿Sí? Tienen ahí en su folder. ¿Sí? Un hojita en blanco. ¿La mitad que esté por ahí? Sí, sí. La que está en blanco nada más. Ya. Miren, ahí dice experimento, bueno, la palabra experimento suena un poquito, ¿no? Vamos a experimentar con ustedes. No, no se preocupen. Simplemente es para demostrar cómo está funcionando nuestro cerebro. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la indicación? Para todos, ¿ah? Les voy a poner una imagen y ustedes lo que van a hacer porque solamente tiene un tiempo limitado. En ese tiempo que yo le voy a poner la imagen a ustedes lo único que tienen que hacer es mirar ahí la imagen y tratar de ganar la mayor cantidad posible de información. ¿Está bien? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya está. Entonces, empezamos. Lista y dice, dibuja en la oficina que tiene todo lo que viste en el mismo orden. A ver, intenten, intenten, vamos, vamos, inténtenlo. Todo lo que hemos visto hace un momento en el mismo orden. Experimento número 2. Después les explico. Experimento 2. Ahora, igual, igual, les voy a mostrar otra imagen. ¿Sí? Esas hojitas que tienen ahí la dejan a un costado pues no, no, no vale nuevo, este, a ver qué más me acuerdo, ¿no? ahí es donde se han quedado. ¿Está bien? Siguiente. Miren, nada más, están observando. Ahora dibujen lo que vieron hace un momento. la segunda imagen ahora dibújelo como lo han observado. Ya, la pregunta es para todos, ¿cuál fue más fácil, la primera o la segunda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, muy bien. Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, son los mismos elementos, son los mismos, sino que, ¿qué pasa en la segunda? Está organizado el material, muy bien. Y entonces ya van viendo, ¿no? Cómo es que ustedes tienen que presentar los materiales a sus estudiantes. Es más fácil que les presenten de manera desorganizada o de manera organizada. ¿Cómo es que luego van a recordar? ¿Sí? Miren acá, cómo va funcionando. Funciona siempre como una totalidad. Ah, eso también tiene que ver, ya vamos un poco adelantándonos, a la capacidad que tiene nuestra memoria. De repente, escucharon, nuestra memoria tiene esta función del famoso número mágico. Siete más o menos dos unidades de información. Dice que nuestro cerebro procesa así. O sea, si yo traigo una lista de diez palabras y las leo a ustedes, como mínimo, siete menos dos, se van a recordar cinco. Y como máximo, siete más dos, se van a recordar nueve unidades de información. Ocho, también le llaman. Ahora, cada uno de nosotros siempre agrupa de la mejor manera. Por eso, la experiencia aquí va a jugar un papel importantísimo. En la forma como agrupamos. Es, para que me entiendan esto, si cuando nos acordamos un número de celular, yo le pregunto, ¿cómo se acorda usted el número de celular? Dice, nueve, ocho, siete, cinco, ¿así dicen? No, no, ya van, nueve, ocho, cinco, cinco, nueve, cinco, ocho, seis, ¿no? Por bloques, ¿eh? O sea, no se recuerda a los nueve, si no estamos haciendo por bloques. Y cada vez también así vamos a organizar la información. Eso tiene que ver con procesos de la memoria. ¿Sí? Otro para, bueno, ahí van a estar los resultados. Otro así, rapidito, para activar su cerebro. Ahí está. Es una nueva psicología verde matemática. El uno, dice, se escribe de esa manera, el dos como una u, el tres como, ¿sí? A ver, traten de memorizar eso porque yo le voy a poner ahora números para que los puedan ustedes luego hacer. No copien, no valen de trampa. ¿Sí? Ahí. A ver, memoricen eso. ¿Sí? Porque ahora les voy a poner un número para que ustedes lo puedan hacer también igual. ¿Sí? A ver, escriban ese número, a ver, con ese nuevo lenguaje. Ya, otra vez, otra vez, ya. No debe ser, porque hay un tiempo nada más. Ya. A ver, escriban ese número, con ese nuevo lenguaje. Bueno, yo veo que alguien está tratando de asociarla, a mi cuenta. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿Tiene algo parecido? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Miren, pero de repente hizo esto y se dio cuenta. ¿Ah? ¿Se dio cuenta? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ustedes memorizan solamente el Michi y tranquilamente pueden hacerlo, ¿no? A ver, ahora este número. A ver. Y ahí se acude a su memoria, ¿no es cierto? ¿Sí? No, no, no. Entonces, ya no es necesario que le ponga la respuesta porque seguramente todos lo han hecho bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está la información organizada. ¿Sí? Un último, repito, para que no tome el tiempo. A ver, dice, lee el texto hasta el final sin fijarse en que se vea lo extraño. A ver, lean. se lee, se lee, ¿no? Se lee. ¿Se entiende? Se entiende. Muy bien. Entonces, ahí ustedes también, ya saben, ¿qué vemos cuando leemos? ¿Leemos palabra por palabra? No. Totalidades. Siempre vemos totalidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted mismo ya, cuando vaya a empezar a enseñar a los estudiantes a leer, ¿cómo va a enseñar a leer? Por la totalidad, por las palabras, en vez de los sonidos, que de repente no tienen ningún sentido, pero por palabras sí, porque lo va asociando en todo caso con todo aquello que el pequeño tiene a su alrededor, porque las primeras palabras son las que aprende a su alrededor. Entonces, con esto ya los activamos, ¿sí? ¿Cómo se estudia la función cognitiva cerebral? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, siempre se ha tratado de explicar, pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestra cabeza? Lo que le decía al comienzo, primero, la neurociencia está de moda. Hay neuroeconomía, neuromarket, neuroética, etc. Pero ya estamos diciendo que la aplicación de los conocimientos de las neurociencias a determinado campo de acción. Entonces, es necesario conocer las bases biológicas y neurológicas que en el caso de ustedes del aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones básicas del cerebro? Lo más básico, lo más elemental es que el sistema de riesgo está preparado para funcionar de tres modos. Uno que recibe, otro que procesa y viene luego la respuesta. O sea, es lo más elemental. Bueno, acá está, de repente, a nivel motor, ¿no? Nosotros vamos a ver a nivel cognitivo que va a funcionar igual. Ingresa la información, se procesa en nuestro cerebro y luego va a salir la respuesta. Es lo básico cómo es que va a funcionar. El aprendizaje, si hablamos de educación. Dice, los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes. Permanentemente y toda la vida estamos aprendiendo. Y para aprender, por eso, necesitamos construir y reconstruir. Y tenemos por eso de conocer cómo es que funciona nuestro cerebro. Si uno aprende, lo voy a aguantar en mi memoria, si es que he aprendido. Si es que no aprendí, simplemente habré guardado alguna información para dar un examen y luego eso pasaban dos días y ya me olvidé. No aprendí. No aprendí. Ahora está en mi memoria en corto plazo, no llegó a mi memoria en largo plazo. Por lo tanto, simplemente ese contenido no tuvo ningún significado para mí. Hablamos con los maestros y no había un aprendizaje significativo porque ya lo olvidé. ¿Sí? Y ya no tendríamos la dificultad de que tratan de copiar, de mirar al otro, de mirar al celular y todo lo demás, sino que simplemente el estudiante tranquilamente podría absorber cualquier situación problemática que se le presente. Además, no vamos a prepararlo solamente para que resuelvan problemas de la escuela, sino que tienen que hacer problemas de la vida diaria, problemas que no están en el libro y tenemos justamente que prepararnos para eso. ahí está nuestro cerebro, por ahí lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? Primero, rápidamente, para recordar estas bases biológicas, la unidad anátoma funcional del cerebro y la neurona. Dice que tenemos 100.000 millones de neuronas. Imagínense. Ahora, imagínense que una se conecta con otra. Imagínense todo lo que tenemos acá en nuestra cabeza. Cualquier cantidad de conexiones neuronales o lo que se llama la sinapsis, ¿no? Cuando se junta una neurona con otra y se va a transmitir la información. Ahí está la información entrante, el aprendizaje conecta nuevas neuronas y se establece una nueva conexión. ¿Cómo es que funciona en todo caso biológicamente? Biológicamente. Ahora, si hablamos de cerebro-aprendizaje, nuestro cerebro justamente va a ser esa base para poder desarrollar una serie de contenidos que el estudiante va a tener que asimilar a lo largo de toda su vida. Quien está en educación sabe que permanentemente estamos aprendiendo, permanentemente. Un aspecto importante para los maestros de primaria que tienen que considerar es la plasticidad neuronal. el cerebro del infante, del niño está para desarrollarlo. Está para desarrollarlo. O sea, no hay que de repente ese pequeño tiene límites. Está para hacer con ese pequeño formar en todo caso una nueva personalidad. La labor del docente siempre lo hemos dicho es muy dedicada porque estamos formando a seres humanos a diferencia de otros profesionales. Imaginemos, para que me entiendan que este edificio lo han diseñado arquitectos, lo han construido ingenieros. Pero imaginemos por alguna razón que este edificio se caiga. Emplegarán al ingeniero, al arquitecto y bueno, volverán a ser este edificio o un edificio nuevo. ¿Está bien? Imagínense un infante, un niño que ustedes han formado y si lo formamos mal, ¿qué le decimos? ¿Borra todo lo que tiene y vamos a empezar de nuevo? Definitivamente no. Entonces, tenemos que ir previendo y viendo todo aquello que estamos haciendo en favor de su formación y aprovechando esta característica de nuestro senero. ¿Cómo lo ejemplificamos en una situación de aprendizaje concreta? ¿Cómo lo vamos a utilizar en la escuela? Si como hace un momento nos hemos activado. A ver, pensemos, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Dónde aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Y qué aprendemos? O sea, que son preguntas que necesariamente tenemos que hacernos antes de poder desarrollar una sesión de aprendizaje? Y es aquí donde van a surgir las diferencias. Será probablemente por condiciones habrá lugares que tendrán todas las condiciones para que se puedan se puedan dar los aprendizajes y habrá otros lugares donde de repente habrá algunas carencias y tenemos que tomar en cuenta el contexto. Ahora lo vimos cómo. Entonces, activamos nuestro cerebro para aprender. ¿Cómo desarrollaríamos una sesión de aprendizaje? Hace un momento decíamos, nos sacamos el sombrero con la maestría inicial y de primaria porque van con todo su material didáctico para que puedan hacer su clase, para que el estudiante, los pequeños lo puedan entender. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lleva? Primero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Por dónde ingresa la información? Por los sentidos. Y mientras más sentidos tengamos abiertos es mucho mejor. Primero, sistema sensorial. Mira, ¿cómo vamos a activarlo? Sistema sensorial. Segundo, bueno, ahí está los sentidos, ¿no? La clave es que abriamos los sentidos al mundo desde la primera infancia. Segundo, los sistemas emocional y motivacional. Importantísimo. Decí, desde hace un momento, a veces estamos preocupados en cómo lo voy a hacer. Nos falta preguntarnos en el sujeto de la educación y la parte afectiva, la parte motivacional. ¿Cómo se sienten ustedes cuando algo les va bien? Felices y contentos. ¿Sí? Cuando les dan nuevos retos y ustedes lo pueden hacer. ¿Qué dicen? Sí lo puedo hacer. Pero que, sin embargo, muchas veces esto no es tomado en cuenta. Algunos de ustedes seguramente leyeron la obra del doctor Pedro Ortiz Cabaldillas, ¿sí? Él habla justamente de niveles que se van dando. Primero, el nivel del sistema afectivo. Si quieren, recordamos un poco el sistema límpico que tiene que ver con las emociones. Luego, el sistema cognitivo-productivo, que es lo que más se ha desarrollado. Y finalmente, el sistema cognitivo-volitivo, la voluntad, la motivación que está dentro de nuestro cerebro pero que sin embargo no lo activamos, no le damos las condiciones para que éstas puedan desarrollarse. Y a veces pueden ser clases muy directivas, no se genera un buen ambiente dentro del aula y de la escuela y por lo tanto no vamos a lograr los aprendizajes deseados. La afectividad, la motivación es importantísima. Y hay una relación, se han hecho investigaciones y hay relación directa, miren, entre emoción y memoria, por ejemplo. Si trabajamos en ambientes adecuados, la memoria va a desarrollarse, el aprendizaje se va a producir. Pero, si no ocurre, no se dan esas condiciones, evidentemente que vamos a tener luego algunas limitaciones. el aprendizaje no se va a dar simplemente en un sujeto aislado, el aprendizaje se da en un medio, un contexto social y es lo primero que tenemos que hacer. Los estudiantes de educación desde el quinto ciclo se dan a sus prácticas de observación de la comunidad. Tienen que conocer primero cuáles son las características, con qué cuenta para poder desarrollar luego los futuros aprendizajes. Luego harán sus prácticas en aula, luego administrativas, etc. Pero tenemos que conocer porque los sujetos de la educación son diferentes y lo que tenemos que hacer es primero conocerlos para que a partir de allí poder desarrollar toda nuestra práctica educativa. La atención, importantísima la atención. Se han hecho estudios, dice, en clima metropolitano, en una hora, en una hora de estudios como estudiante tercero, cuarto y quinto año de secundaria, en una hora de clase, ¿cuánto tiempo cree usted que está atento su estudiante? En minutos ya, para darles una pista. En una hora de clase, dice que en promedio, en promedio, 16 minutos, en una hora de clase. O sea que solamente le escucha a usted la primera parte y después usted está hablando solo. Si es que no tenemos, ¿no? las condiciones para poder nuevamente, diríamos, engancharlo. Y ahí está. Miren, que el periodo máximo de atención está en los primeros minutos. Información nueva que está llegando. Por eso es que tenemos que motivar. Luego, dice, hay un periodo de poca retención. Acá tenemos que hacer la práctica. Luego, nuevamente, para el cierre, hay un periodo de máxima retención. Por eso es que preparamos nuestras sesiones de clase, ¿no? Motivación, el desarrollo, la práctica y la recapitulación. ¿Sí? Nuestro cerebro, habíamos dicho, funciona siempre como una totalidad. O sea, no hay una zona. Por biología, conocemos, ¿no? Tenemos los lóbulos. ¿Cómo se llaman los lóbulos que tenemos? Acá adelante. Atrás, occipital, los costados, temporal y parietal. Conocemos, tienen funciones importantes, diferentes. ¿Sí? Conocemos que tenemos hemisferio. Por ahí, escucharon, área de lenguaje, área de broca, de guernet, etcétera, ¿no? Pero no vamos a entrar a un localizacionismo extremo, sino nuestro cerebro funciona como una totalidad. Cada parte va a poner aquello que le corresponde. Aquí está un gráfico, miren, de los hemisferios. Siempre nos han dicho, ¿no? Al hemisferio izquierdo, ¿cómo le llaman? El dominante. ¿Sí? Porque para ahí están las funciones lógico-matemáticas, pensamiento abstracto, el lenguaje articulado, el análisis. ¿Y al derecho, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo? Hemisferio artístico. Porque por ahí está, miren, el arte, la creatividad, la música, la prosodia, la entonación. Y ahí vemos nada más, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Dicen, hemisferio izquierdo, área de broca, lóbulo frontal izquierdo, para poder hablar. Pero uno cuando habla, ¿qué pasa? Subo mi voz, o bajo mi voz. Y esa entonación está para el hemisferio derecho. ¿Ven? O sea, está trabajando siempre como una unidad. No, digamos, digamos, en un localizacionismo extremo. Ahí está, este gráfico me gusta porque ahí nos vamos dando cuenta cómo son engranajes, ¿no? Y que definitivamente todo nuestro cerebro se pone a andar cuando realizamos, o cuando lo activamos, o cuando realizamos una actividad intelectual. Todo, todo nuestro cerebro. Un ejemplo ya para terminar. Ah, esto es importante que les puede servir también. Miren, está probado, ¿no? Leyendo, miren esto, el cerebro nada más se activa el 10%, escuchando el 20%, observando el 30%, observando y escuchando el 50%, exponiendo el 70%, pero si descubre, procesa, sistematiza y expone, miren el 90% y todo nuestro cerebro está activado. todo nuestro cerebro. ¿Sí? Le decía un ejemplo ya concreto, ahí dice lectura, ¿qué es la lectura? Para los maestros, ¿cómo leemos? ¿Qué necesito para leer? Visualizar, está bien, muy bien, ¿qué más? Decodificar, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Ahí dice, ¿no? Leer consiste en transformar los signos gráficos que aparecen en un papel o pantalla, ¿sí? En significados. Ahí está, primero lo que han dicho, identificación de las letras, luego convertir esas letras o grupo de letras o lo llamado grafemas, en fonemas, identificar la palabra, reconocer la palabra y formar una representación ortográfica. Eso funciona así en nuestro cerebro. Ahí está bien, no siquiera está por los ojos, se va hacia atrás, lóbulo occipital que tiene que ver con la visión y dependiendo, ¿no? Si yo quiero hacer una, quiero leer en voz alta, se irá por este lado de acá, de acá arriba, perdón, y si quiero hacer una lectura comprensiva, semántica, se va por el otro lado de acá. Y todo llega el lóbulo frontal. Pero no solamente le decía por un lado, si quieren, ahí están los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo que justamente se encarga del área de Broca de colocarle la expresión, pero me voy para el hemisferio derecho y ahí está la entonación, la parte afectiva, cuando yo quiero entender las metáforas del doble sentido, etc. O sea, es una aplicación práctica en todo caso de las neurociencias, los conocimientos de las neurociencias que sí lo podemos aplicar en la educación. Yo creo que debemos de proponernos y cada vez como están ahora y los felicito de venir por lo menos a activar nuestro cerebro de qué se trata para continuar actualizándonos y a partir de ahí realizar mejores prácticas docentes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos